¿Dónde vas, Madre mía, tan triste esta mañana? Voy a la tumba de mi hijo, con el corazón roto de dolor, a ensamblar al que fue toda mi vida. Alébrate, Madre mía, tu hijo ha resucitado, su tumba está abandida, de los hombres es ya señor de la vida. La vida vive a nuestro lado, el gozo vuelve a los corazones, su amor no nos dejará, él será guía, luz, esperanza y fortaleza, porque hoy ha resucitado.